Hola compas, en el día de hoy os traigo otro ejemplo más de manipulación informativa. En este caso, como no podía ser de otra manera, la manipulación la ha patrocinado Espejo Público, el programa de Antena 3. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Espejo Público y Antena 3 manipulan la información? Porque para hablar de hostelería invitan a una persona abiertamente franquista y que ha sido acusado de explotación laboral. Se llama José Eugenio y dice que los jóvenes no quieren trabajar, que ese es el problema de nuestra economía. El SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, dice El empresario del asador Guadalmina, del centro comercial del mismo nombre, en Marbella, hizo una publicación viral en Facebook afirmando que no puede servir arroz porque no hay trabajadores que quieran trabajar y acaba echando la culpa a los subsidios de desempleo, pero en ningún momento habla de las condiciones que ofrece. Ojo, nosotros te la decimos, alta la seguridad social de un 30% de la jornada, jornada laboral de 12 horas diarias, 6 días a la semana, 72 horas a la semana cuando el máximo legal es de 40, salario de 900 euros, la mitad del mismo la paga en negro. Bien, esas son las condiciones que ofrece esta persona, pero es que en directo le han dado un zasca brutal. Vamos a verlo. No voy a soportar que estás en tuca, que es lo que son los sindicalistas. No, pero no, no, no. ¿Qué tiene que ocultar este señor? O sea, a ver, ¿qué jornadas hacen sus trabajadores? ¿Qué cobran sus trabajadores? Y usted paga la seguridad social. Contésteme a eso. Más que tú, Bolonio. Más que tú también, Bolonio. Bueno, yo solo le estoy preguntando, ¿cuántas horas trabajan sus trabajadores? ¿Cuánto les paga y si realmente usted paga el 100% de la seguridad social o solamente el 30%? El que menos gana, gana 1.350, que es el salario base. ¿Y cuántas horas trabaja? Pues trabaja las 8 horas. ¿Cuántos días? Pues los 6 días. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿6 días a la semana? Perdón, son 48 horas de descanso, que yo sepa. Pues bueno. En el lado incorrecto de la historia, Ayuso y sus colegas son escoria. Haz uso de memoria. Claro, se queda sin palabra. Ahora, ahí le traiciona al subconsciente y confirma que sus trabajadores superan la jornada laboral establecida. Se salta la ley. Se la pasa por el arco del triunfo. Pues bien, a este tipo de personas, franquistas abiertamente, son a las que invita Espejo Público. Porque claro, Espejo Público no es ni de izquierda ni de derecha. Pero invita a este tipo de personas que tiene carteles como estos en su bar. Esta casa es española, católica y de derecha. Perdonen las molestias. Los siguientes sujetos y sujetas tienen terminantemente prohibida la entrada a este establecimiento. Aquí vemos a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y a los demás ministros del actual gobierno, ¿no? Tiene fuera de su bar este otro cartel, dimisión o prisión. Mucha gata para esta rata, con monasterio de box. Incluso tiene este gel higienizante con escrito rojos no, gracias. Porque claro, como Espejo Público no es ni de izquierda ni de derecha, pues se ha buscado al primer hostelero que ha encontrado. Ya, qué casualidad. Para hablar de la hostelería no podía buscarse otra persona. Es toda una casualidad que esta persona, que incluso ha sido partícipe de uno de los programas especiales de Estado de Alarma Televisión. Como hemos visto en numerosas ocasiones en mis vídeos anteriores, ridiculizo a muchos de estos periodistas que trabajan para canales como este. Donde este señor los invita abiertamente para que hagan su programa. Aquí vemos desde el asador de Guadalmina. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y claro, una persona que no esté medianamente politizada, pues quizá pueda llegar a calar el discurso franquista de esta persona. Imaginaos que en Alemania, pues invitasen en prime time a una persona que defiende abiertamente los ideales de aquel señor bajito de la Alemania. Aquel señor que tenía bigote. No digo el nombre porque si no YouTube puede censurarme. Pero imaginaos esa escena. ¿Os parecería ridícula, no? Como en la Alemania actual, una persona que defiende aquellos ideales puede ser invitada como si fuese otra persona más. Bueno, así es como se blanquea el franquismo y el fascismo en nuestro país. De esta forma. Invitando a este tipo de personas que dicen que los jóvenes no queremos trabajar. Y donde sus empleados están siendo explotados. Trabajando, dicho por él mismo, seis días a la semana. En este caso no le ha salido bien porque este representante del SAP venía bien preparado y le ha dado un buen zasca. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.